¿Fuiste al para? Sí. ¿Y qué te han dicho? Esto de madurar empieza a tener una connotación demasiado negativa. Hacía tiempo que no te veía. Muchas noches me acosté pensando si el frío no te habría matado. Por tanto el próximo día 18 de octubre de 2013 deberá proceder al desalojo del inmueble. Gracias por ver el video.